MOTOREANDO LA FE Con tu palabra Señor Tanqueare Reflexión diaria del Evangelio Con el Padre Uriel Rojas Zapata Motero de la Fe Hola mis queridos hermanos, hermandad biker Meditamos el Evangelio de San Marcos 3 22 al 30 Y hoy aparece una cosa que es muy grave Dice el Evangelio Que todo pecado Puede ser perdonado Menos los pecados de blasfemia Contra el Espíritu Santo Dios es misericordioso Y puede perdonar todos nuestros pecados Pero hay un pecado en particular Que Dios no perdona ¿Cuál es? Si Dios es misericordia Es el pecado de la persona Que se obstina en el mal Entonces no reconoce el mal No se arrepiente Por eso Dios no le puede perdonar En realidad no es un pecado Que Dios no pueda perdonar Es la actitud de la persona pecadora Que no quiere ser perdonada Por eso es que Dios no le perdona Porque la persona no quiere ser perdonada Que hoy tengamos la fuerza hermanos Aunque somos pecadores De no ir a cometer este pecado De aferrarnos tanto al pecado Que no queremos salir de él Y eso hace que nos veamos excluidos De la misericordia de Dios No porque Dios nos quiera excluir Sino porque nosotros mismos nos excluimos Porque nos aferramos de tal manera al pecado Que no queremos la conversión Reconozcamos hoy que somos pecadores Y con humildad Pidamosle perdón al Señor Y pidamos su fuerza Para que podamos corregir Aquello que en nuestra vida No es correcto No blasfememos contra el Espíritu Santo Acojamos la misericordia de Dios Que es para usted Y es para mí No pensemos que es para los demás También para ellos Pero primero para usted y para mí Que somos pecadores Que Dios que es misericordioso Nos dé su bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias!